comenten en el chat. Ya me está viendo bien, me está escuchando, por favor, para poder iniciar. A ver, los voy leyendo, quiero mucha energía porque hay pocas personas conectadas el día de hoy. O sea, hay poquísimas personas conectadas el día de hoy. Yo no sé si ayer ya empezaron a celebrar, si empezaron a salir, no sé, pero veo que hay muy poquitas personas conectadas. A las personas que están acá, de verdad, chicos, felicidades. Quiero partir esta llamada de motivación felicitando a los nuevos rangos. O sea, chicos, felicidades a los nuevos rangos que han salido de este ciclo. De verdad, tremendo trabajo de sus líderes, tremendo trabajo de liderazgo que están teniendo cada una de las personas. O sea, que usted pueda estar desbloqueando ese primer nivel o ese segundo nivel y así en adelante, realmente felicítese. A veces uno, de hecho, cuando va avanzando en rangos, o al menos a mí me pasó, de repente pierde la emoción por la ambición. Y a veces uno no agradece el momento en el que está. O sea, si usted en este minuto está iniciando, agradezca. Si usted en este minuto está en el primer rango y desbloqueó el primer nivel, agradezca. Si está en el segundo, agradezca, chicos. De verdad que agradezca en el momento que está. Si usted no tiene rango pero está cobrando bonos plus, agradezca igual porque realmente es una oportunidad increíble para todas las personas. Así que felicidades, chicos, a todos esos nuevos rangos que han salido. Y bueno, o sea, para iniciar y para la gente que no me conoce, mi nombre es Lucero Contreras, 100 días cada de la compañía. Voy a estar acompañándolos el día de hoy en la llamada de ahora y en la llamada de las 7 de la tarde. Ok, así que ahí nos vamos a ver. Vamos a ir viendo un poquito de la segunda parte que estuve tocando el otro día. Así que realmente vamos a estar un día full, un día con todo. ¿Y por qué? Porque hoy inicia, de hecho, no hoy. O sea, ayer estábamos como entre que teníamos unos minutos más y que no y que sí y que no. Pero hoy es un día fuerte para empezarlo desde cero como un nuevo ciclo, chicos. Y realmente quiero que me ponga en el chat. Quiero que me ponga en el chat quién siente que no lo dio todo. ¿Quién siente que no dio todo el ciclo anterior? Póngame ahí en el chat. ¿Qué pudo haber dado más? A ver, ¿quién siente que pudo haber dado más? Porque, de hecho, yo voy a poner yo. Porque yo siento que pude haber dado mucho más. ¿Ok? Y lo que te quiero decir el día de hoy, y hoy muchos, lo que te quiero decir el día de hoy es que no importa lo que pasó el ciclo anterior. No importa si no alcanzaste a llegar a ese rango. No importa si no calificaste. No importa si no firmaste. No importa si no tomaste la decisión de hacer Network Marketing. Hoy es el momento para que empiece a cambiar peso. Hoy es nuevo ciclo. Hoy podemos partir de nuevo. Hoy podemos tomar decisiones nuevas. Y va a depender de ti si es que este ciclo es diferente al anterior o no. Porque ustedes, chicos, y se los dije la vez anterior, o sea, tienen todo para hacerlo. Pero ustedes tienen que tomar la decisión. O sea, tenemos un ciclo completo. Y de verdad agradezco que me haya tocado así como en el inicio del ciclo estar con ustedes un día completo. Porque, o sea, chicos, da lo mismo lo que pasó antes. O sea, ya dejen de llorar. Ya no se pueden quejar. Lo que pasó antes ya fue. No existe. No podemos hacer nada para cambiarlo. Ahora lo único que toca es ponerse a trabajar, hacer las cosas en serio y aprovechar el máximo este ciclo. Y, ojo, quiero que no se enfoquen en el ciclo. Quiero que se enfoquen en presierre. ¿Cuándo es el presierre, chicos? Coménteme ahí en el chat. ¿Cuándo es el presierre? Vamos. ¿Cuándo es el presierre? Ok. A ver. 21 me ponen por ahí. ¿Nadie más sabe cuándo es el presierre? ¿Nadie más? ¿Nadie más? ¿Nadie más? ¿Nadie más? ¿Nadie más, chicos? 21. Ya. Ok. Ok, chicos. Generalmente el presierre es como el 22. Exacto. 22, 22, 22. Exacto, chicos. O sea, presierre generalmente es la mitad, ¿no? Si partimos el 16, más o menos el 22 es el presierre. Ok. Entonces, usted tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 días para que usted se vaya a un siguiente nivel. No quiero que se enfoquen que le quedan 14 días ni nada por el estilo. Usted tiene 6 días desde hoy en adelante para hacer algo diferente. Y en 6 días se puede hacer, chicos. En 6 días totalmente se puede hacer. O sea, hace poco, de hecho, en la capacitación anterior que tuve, de llamada de motivación, yo les dije, o sea, yo levanté cuando se me había caído el rango, cuando yo inicié en esto, se me había caído a cero el rango y en dos días levanté un genmil. En dos días. ¿Qué pasó? Había una chica de mi equipo que también tenía el rango caído y levantó en un día y medio el genmil. Y yo digo, sí, se puede. O sea, se puede hacer. Y si usted es cero y nunca ha sacado un rango, no importa, se puede hacer igual. Usted puede en un día, dos días, sacar un rango completo, pero va a depender de la decisión que usted tome. Entonces, hora de ponerse realmente a pensar si quiere algo diferente o no. ¿Y qué quiero decirles con esto, chicos? O sea, mucha gente, o de hecho, no sé si hay alguien acá que se le ha pasado por la cabeza, es que estamos en el 18 de septiembre. Es que la gente, en esta fecha, se va a carretear. Es que en esta fecha la gente va a las fondas y está desconcentrado con el asado, etc. No importa, chicos. No importa. Hay gente que igual está buscando la oportunidad de iniciar. Hoy yo desperté y tenía tres personas que me han escrito, hola, quiero iniciar en tu equipo, ya estoy listo. O sea, chicos, da lo mismo la fecha. Da lo mismo si es Navidad, da lo mismo si es Septiembre, da lo mismo si es Año Nuevo. Usted sigue firmando igual, porque hay gente que está buscando la oportunidad ahí afuera y que probablemente la quiere escuchar en las fiestas. O sea, no sé si a alguien le pasó, pero yo era de las que cuando habían juntas familiares, de repente ya llegaba una hora que se apartaba a un lado porque ya estaba medio aburrida. A esa gente hay que apuntar porque esa gente está buscando otra cosa, no está buscando joda todo el día. Entonces tenemos a personas que apuntar. Y tenemos el ejemplo claro de que Álvaro sacó su 30K en estas fechas. El año pasado, Álvaro sacó su 30K para el 18. Entonces, chicos, o sea, ¿qué es lo que tiene? Si uno de los líderes más grandes que hay en Chile pudo sacar un siguiente nivel, y no cualquier rango, chicos, sino un gen 30K en estas fechas, ¿qué es lo que tiene? O sea, tienen todo, todo. Da lo mismo la fecha. Va a depender. O sea, si usted quiere ir a comerse el asado y si usted quiere estar ahí de joda en joda, es otra cosa. Obviamente no va a salir. Pero si usted realmente se enfoca estos días y lo ocupa para trabajar, ojo, no le estoy diciendo que no disfrute ni nada por el estilo. Hay espacios para todo, pero distribuya bien los tiempos. Distribuya bien los tiempos, chicos. ¿Ok? De hecho, quiero que asimilen un poco lo que está pasando. O sea, prácticamente, nos quedan tres meses para terminar el año. ¿Alguien se había dado cuenta de eso o ya se le pasó el año volando y ni siquiera sabía dónde estaba parado? Porque de repente uno como networker, uf, ni sabe qué día es. Pero, chicos, quedan tres meses aproximadamente y unos días más para terminar el año. Y quiero que me comenten en el chat. ¿Usted se va a permitir terminar estos tres últimos meses del año con lo que está cobrando en este minuto? Coméntame en el chat. ¿Usted realmente se va a permitir estar cobrando lo que está cobrando ahora o si es que está cobrando en estos tres meses que les quedan de año? O sea, chicos, son tres meses. En tres meses pueden hacer mucho. 90 días para que usted se enfoque y usted sea uno de esos GEN 10K. 300 GEN 10K. Es la meta. ¿Usted va a ser uno de esos o no? So, me incomoda el 350. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! O sea, yo a los chicos de mi equipo les digo, ya abúrrete de cobrar 350. Abúrrete. O sea, ya listo. Ya no eres un 350. Anda al siguiente nivel porque se acomodan. Porque, chicos, cobrar 350 es súper sencillo. Ganar mil dólares al mes en esta industria es súper sencillo. Cualquier persona podría estar ganando mil dólares al mes si realmente lo decide. Y ahí es donde empiezan a acomodarse y a quedarse en el rango y no a querer ir a un sediente nivel. Ustedes tienen en este minuto tres meses para hacerlo diferente y esos tres meses partan hoy. Porque si parten hoy van a tener un par de días extra que el resto de la gente que el siguiente mes el uno va a andar publicando ¡Ay, comienzo de mes! Tenemos otra oportunidad y la cuestión... No. Usted comienza ahora. Usted comienza ahora porque va a ir un paso adelantado y usted sí realmente va a cumplir sus metas. Entonces enfóquese en hacerlo de esa manera. ¿Ok? Y quiero decirles algo súper importante acá que quiero que entiendan. Y de hecho lo tocó un poquito Mabel ahora en el Mixler que estuvo brutal. Yo no sé a quién le encantó ese Mixler, chicos. O sea, estuvo espectacular. Si usted no se conectó vaya a escuche la grabación. No sé, pero estuvo muy bueno. Pero, chicos, o sea, no importa si usted no tiene equipo. No importa si usted ni siquiera ha firmado una persona. No importa nada. No importa si está solito armando la red, si está iniciando. No importa. La única persona que va a hacer que su trabajo valga la pena es usted. Yo quiero hacerle una pregunta porque de repente, claro, a mí vienen líderes y me dicen ay, pero es que mi equipo no se mueve, pero es que mi equipo esto, pero es que mi equipo... Chicos, ustedes van a... O las que son mamás o papás, ¿ustedes van a esperar que su equipo se mueva para darle de comer a su hijo? ¿Usted va a esperar a que su equipo se mueva para jubilar a sus papás? ¿Usted va a esperar que su equipo se mueva para cumplir sus metas? Coméntame ahí en el chat. ¿Va a esperar que su equipo empiece a moverse, que su equipo se le alineen los planetas? ¿O va a hacerlo usted? O sea, chicos, usted no puede estar esperando que otra persona esté corriendo por su sueño. O sea, ¿en qué cabeza entra que usted tiene que esperar que otra persona vaya y corra por su sueño? La única persona responsable de su futuro y de sus sueños es usted. La única persona responsable. Entonces, si usted no se mueve, no podemos ir a hacerle todo, ¿me entiende? Entonces, no espere un equipo, no espere un líder. Si su líder no está ahí, hágalo igual. Si su líder está en Ibiza, muévase. Y me encantó, me encantó mucho eso porque yo he pasado las dos etapas. La etapa de que decía, ah, es que mi líder anda en eventos, así que no me muevo porque él está vacacionando, está tranquilo. Y también he pasado a la etapa de que mis líderes no se mueven porque yo ando en un evento y ando en otro país. Entonces, si su líder ahora está en Ibiza, o sea, chicos, no esperen. De hecho, sorpréndanlo. Sorpréndanlo y que su líder diga, wow, o sea, con esta persona que lo identifique y diga, con esta persona yo tengo que trabajar. Porque esta persona, a pesar de que yo no estoy 100% presente porque tengo un cambio de horario horrible, sí se está moviendo, sí está haciendo las cosas, sí está presentando, sí está subiendo videos, sí está prospectando, sí está haciendo todo lo que tiene que hacer para irse a un siguiente nivel. De hecho, en los viajes generalmente es cuando los líderes detectamos con quién vamos a correr y con quién no. piénselo de esa manera y se los digo como líder. Piense que en los retiros cuando nosotros viajamos nos damos cuenta quién es sí y quién es no. Y no significa que al que no no le vamos a responder ni nada, sino que al que sí va a tener nuestro tiempo, va a tener nuestras llamadas, va a tener todo el apoyo apenas lo necesite. Porque sabemos que esa persona tiene hambre de éxito. Entonces, ¿a qué te invito en este momento? Empieza a demostrar que tú eres esa persona con hambre de éxito. Empieza a demostrarle a tu líder con acciones, no con palabras, que tú eres esa persona que quiere ir a un siguiente nivel. Porque escribir en un chat y decir yo quiero, yo quiero hacer 10K, etcétera, o gritarlo si quiere, o meditarlo y lo que quiera, cualquiera lo hace. Pero poner el trabajo no cualquiera lo hace. Entonces, eso es lo único que te va a diferenciar de ti y el de al lado. Lo único, chicos. O sea, realmente te invito a eso, que marquen la diferencia. Marca la diferencia y si entraste a esta empresa, si entraste a hacer este negocio en serio, entra a ganar. Entra a ganar, no a quedarte ahí con el promedio. Porque para hacer del promedio, mejor anda y búscate un trabajo. Y disculpen que se los diga así como de pesada o de fuerte, pero es que es verdad. O sea, yo veo que gente de repente se está quejando o está como muy complicada porque el negocio está poniéndose difícil, pero créanme que es mucho más difícil estar trabajando en otra área. O sea, ¿quién de acá tenía un trabajo tradicional y póngame cuántas horas trabajaba al día? Póngame cuántas horas trabajaba usted en su trabajo tradicional al día. A ver, lo leo. Yo jamás trabajé, así que no les puedo decir. A ver, 12 horas, 8 horas, 24 horas, wow, más de 9, 12, 24 y hasta 72 horas. Qué locura. 8 horas, wow, todo el día. No tenía fin de semana ni días libres. Uno de los trabajos, 15 horas. Uno, imagínense, uno de los trabajos. Ahora le hago las mismas preguntas. Chicos, ¿ustedes le dedican el mismo tiempo a este negocio? ¿Ustedes le dedican más de 9 horas al día enfocado al negocio? ¿Ustedes le dedican más de 12 horas al día enfocado en el negocio? ¿Más de 8 horas al día? Probablemente no. Y si usted dejó su trabajo, probablemente ahora se acostumbró a levantarse un poquito más tarde, se acostumbró a estar saliendo o tener que hacer un trámite, etcétera. Esto es un trabajo, chicos, tómenselo de forma profesional. Midan sus horarios. No les digo que se van a sobreplotar laboralmente en Network Marketing, pero pongas horarios y cúmplalos. Sea productivo en el tiempo que usted haga las cosas, sea productivo. O sea, imagínense, cuando yo era estudiante estaba dando la tesis y tenía que sacar el rango, más decimos estábamos sacando el 3K. Literal, o sea, nosotros hacíamos la tesis dos días antes de entregarla, de presentar. Dos días antes. Pero esos dos días antes éramos tan productivos que la pasábamos. Y listo. Entonces, acá no se trata a veces, muchas veces de cuántas horas, sino de cuán productivo eres. Está bien, quizás no le vas a dedicar las 12 horas que trabajabas y le vas a dedicar seis, cinco, ¿ok? Pero en esas horas realmente hace cosas productivas, chicos. Yo sé que leer está bien, escuchar audio está bien, pero eso tenemos todo el día. Podemos ir en el auto escuchándolo, podemos ir a estar cocinando, escuchándolo, etc. Pero los momentos productivos y las horas productivas que usted tenga, póngase a hacer las cosas que realmente le generen el cheque que usted está buscando. Haga eso, póngase productivo, de verdad usted puede hacerlo, pero solamente que no quiere. Y ahí pídale consejos, por ejemplo, yo a muchas mamitas de mi equipo las mandé a hablar con Tami. Le dije, busquen a Tami. O sea, yo no les puedo decir nada, yo no tengo idea de lo que es tener un hijo, así que ni me imagino y probablemente mi casa es súper fácil. Pero Tami tiene esa realidad, entonces si usted tiene, por ejemplo, es mamá, vaya y pregúntale a una líder mamá cómo lo hace. Cómo lo hace, cómo estás en cancha siempre, cómo estás firmando, cómo estás haciendo que tu equipo saque rangos y tú estás teniendo resultados. Inspírese en ella y vea más o menos cómo trabaja esa persona para que pueda tener los mismos resultados. Entonces realmente, chicos, lo que quiero decirles acá es que ustedes están en el momento perfecto para que iniciemos bien. O sea, tenemos este inicio de ciclo, inicielo con todo. O sea, hoy pongas y por último, vaya y pregúntale a su líder. De hecho, lo reto, y el que quiera crecer en serio, vaya y pregúntale a su líder cuánto puntaje tienes que hacer hoy. Cuánto puntaje diario tienes que hacer hoy para tu rango. Y usted calcule cuánto puntaje diario tiene que hacer usted por su rango. Y póngase la meta de cumplir esos volúmenes. No importa el de al lado, no importa el de abajo, no importa el de arriba. Usted póngase esa meta de cumplir su puntaje y que su puntaje cumpla para el puntaje siguiente de su líder. Vaya y pregúntale. Realmente, si se cumple esa meta, poco a poco, chicos, o sea, por trabajos que vaya haciendo todos los días, su rango va a salir sí o sí. No se trata de solamente trabajar bien los últimos dos días del ciclo. Es todo el ciclo dándole. Fuerte. Todos los días. Porque usted cuando trabajaba, no trabajaba dos días. No trabajaba tres días. Tenía que estar el mes completo para poder recibir un pago a fin de mes. Imagínese que acá a veces trabajan, no sé, una semana porque la otra mitad del ciclo se relajan y usted está cobrando un cheque. Imagínese lo que podría hacer si trabajara el ciclo completo. Si usted realmente se pusiera a trabajar fuerte el ciclo completo. O sea, quiero que entiendan esto. El trabajo que están poniendo ustedes hoy va a ser para uno o dos ciclos más, chicos. Para uno o dos ciclos más. Realmente. Lo que está cobrando usted hoy es por uno o dos ciclos atrás que no hizo el trabajo. Así de simple. Entonces, no llore ahora porque era el trabajo que tenía que hacer antes. Ahora enfóquese en lo que quiere cobrar en uno o dos ciclos más y empieza a poner el trabajo en base a eso. ¿Ok? Así que, chicos, yo sinceramente no les quiero quitar más tiempo. Lo único que les quiero invitar es que el día de hoy se pongan metas numéricas. se pongan metas numéricas, vean cuánto puntaje tienen que cumplir, empiecen a agendar llamadas, da lo mismo que sea 17 de septiembre, da lo mismo que sea 18, 19, 20, y que la gente tenga prácticamente la semana completa. Vamos a romperla igual, podemos sacar muchos rangos nuevos y espero que usted sea uno de esos rangos nuevos que estemos celebrando ahora a fin de ciclo. Así que eso, chicos, un abrazo gigante, nos vemos en la tardecita, vamos a estar ahí teniendo una capacitación buena, así que nos vemos. Chao, chao, un abrazo. Chao. 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 Chao.